Bienvenido al podcast de Prospect Factory, en donde publicamos un episodio semanal de marketing digital con ideas prácticas para tu empresa. Con ustedes, Carlos Guzmán. Hola y bienvenidos a la emisión 158 del podcast de Prospect Factory. En mis ciclos de conferencias que ando en diferentes grupos empresariales dando pláticas de marketing digital, muchos empresarios nos dicen que están buscando una agencia, una agencia que los ayude y que además a veces ya han tenido malas experiencias con otras agencias que no les han permitido llegar a los resultados que tenían. Y bueno, esta es una pregunta que ya he respondido en otras emisiones del podcast. Hoy quiero tomar el otro lado del mostrador. Quiero platicarles desde el punto de vista de las agencias, cómo tratamos de tipificar un cliente para saber si con ese cliente hay oportunidad de dar un buen resultado. Así que es de lo que vamos a hablar el día de hoy en el podcast de Prospect Factory, en donde publicamos un episodio semanal con temas de marketing digital e ideas prácticas para tu empresa. Te recuerdo visitar nuestros blogs para encontrar información mucho más detallada de lo que se platica en este podcast y de hecho en el blog de prospectfactory.com.mx tenemos varios artículos que ayudan a las empresas a cómo validar y elegir una agencia, que es como la introducción de lo que platiqué hoy. Hoy vamos a hablar del otro lado del mostrador. Pero bueno, entremos a tema. Cuando a nosotros como agencia nos llega un empresario, siempre tratamos también de entender y de filtrar a ese empresario porque de acuerdo al tipo de empresario del que se trate, el trabajo de la agencia es más fácil y sobre todo puede dar mejores resultados. Así que ahí les va cómo las agencias tipificamos a los clientes y les va primero el tipo A. El tipo A es un empresario que tiene un plan de negocios, sabe claramente dónde entra la parte digital, lo ha pensado mucho y sabe lo que necesita. También tiene muy claro que el marketing digital no es su experiencia y que está buscando una agencia especialista con un presupuesto asignado para que le cumpla una serie de los objetivos de su estrategia digital. Y entonces obviamente tiene un presupuesto para pagarle a la agencia y un presupuesto para pagarle a los medios como Google, Facebook, Instagram, etcétera. A veces estos empresarios ya han trabajado con una agencia y conocen el proceso y a veces no lo han hecho, pero saben la importancia de trabajar con profesionales especialistas externos y no quieren hacer todo. O sea, no quieren hacer su contabilidad en casa, ni sus contratos en casa, ni quieren hacer su marketing digital en casa. Tienen un quehacer del cual son expertos y todo lo demás saben que tienen que acompañarse de externos. Entonces, este tipo de clientes, estoy hablando del tipo de cliente A, contacta a una agencia porque quiere abordar el tema desde un punto de vista muy profesional, quiere expertos, quiere consistencia, quiere estrategia y sobre todo quiere que si hay un presupuesto se respete y se le dé el mayor retorno con esto. Casi siempre son muy precisos. Cuando nos llega un cliente tipo A, es muy preciso en lo que quiere y eso es padre porque nos permite hacer una proyección y decirle, oye, lo que tú quieres es lograble y me comprometo. Oye, lo que no quieres, lo que quieres no es lograble, pero aquí está el sustento de cómo lo puedes lograr. Cuando ya han trabajado con una agencia, pues entendemos muy bien de dónde vienen, sabemos dónde ya tienen cosas resueltas, dónde están los problemas que hay que resolver, revisamos lo que la agencia anterior ha logrado, vemos que es rescatable porque todas las agencias hay cosas que hacen bien y algunas otras a lo mejor menos bien. Diagnosticamos claramente su mercado, su competencia, su buyer persona, entendemos su narrativa y entonces los ayudamos con un plan que se puede ejecutar. Trabajar con una agencia, con un cliente tipo A es una delicia porque nos entendemos muy bien, ellos saben nuestro alcance, nosotros sabemos lo que quieren y es muy fácil ponernos de acuerdo. Luego viene el cliente tipo B, sabe lo que necesita, sabe que no es su expertiz, busca una agencia especialista pero no ha asignado presupuesto para ello y tampoco son suficientemente valientes para por lo menos dar un rango. Entonces, contactan a la agencia, le piden que la agencia haga pues el diagnóstico, que haga todo el entendimiento inicial, que haga una propuesta y ya que se hizo la propuesta empiezan a tratar de acotar el presupuesto porque como no tenían un presupuesto y no se aventaron a dar un rango, si les pareció un poco alto quieren tratar de negociar por precio. Las agencias serias no negociamos por precio. Si el presupuesto no alcanza pues empezamos a acortar el valor y a lo mejor había una campaña, perdón, una estrategia con muchas campañas y ahora cuando el presupuesto finalmente nos lo recortan, antes de empezar, nos lo están recortando y nos podrían haber dicho desde el inicio cuánto tenían pero no se aventuraron a hacerlo. Entonces ya con un presupuesto acotado pues ya podemos rehacer la propuesta para ver qué alcance sí podemos lograr con el presupuesto que hay. No es malo, es un cliente que sabemos que no tenía claro cuánto le podía costar, nos hace trabajar en una propuesta completa, finalmente nos acota el presupuesto y logramos llegar a algo que al final también es muy cercano a lo que el cliente quiere o a lo mejor empezamos con un set chiquito de servicios en la estrategia y luego los vamos ampliando para que puedan finalmente lograr todo lo que quieren. Vámonos al cliente tipo C, es un cliente que sabe lo que necesita al igual que los otros dos, pero cree que puede hacerlo en casa. Su área de sistemas le dice que ellos lo pueden hacer y que ellos saben. Tienen una persona de marketing que es buena en Instagram y cree que puede hacer estrategia digital. Hay una secretaria que escribe bonito y creen que puede escribir las notas de blog y al final, bueno, pues quieren hacerlo en casa y lo que están buscando es realmente asignar un presupuesto nada más para los medios y usar el supuesto expertise que supuestamente tienen adentro. Este tipo de clientes de cualquier manera nos contactan y contactan una urgencia para ver qué les ofrecemos y para ver cuál es el alcance de nuestro servicio, porque con ese alcance pueden regresarse con el de sistemas, con la de marketing o con la secretaria a decirles qué es lo que esperan que ellos logren y para poderle dar cierto tipo de lineamientos, porque como el dueño no es experto en marketing digital, pues de alguna manera tiene que poner ciertos lineamientos y alcances a las personas internas que le dicen que lo pueden hacer. A estas empresas usualmente, perdón, pero terminan no generando los resultados que buscaban y casi siempre lo que pagaron en medios termina desperdiciándose. Es muy claro que la expectativa de ellos es aprender de la agencia para ejecutar internamente. Entonces, ¿cómo los ayudamos? Porque también es una realidad que este tipo de clientes existen. Entonces, a estos clientes los ayudamos no haciéndoles una propuesta de asesoría, digo, perdón, una propuesta de servicios, sino haciéndoles una propuesta de asesoría o de mentoría para su equipo interno, porque a lo mejor el equipo tiene buenas intenciones y tiene un conocimiento básico, pero no son expertos. Si nosotros los ayudamos como mentores, entonces pues les podemos ir dando guía, los ayudamos con el plan, les ponemos los KPIs, medimos su ejecución, los ayudamos con algún tipo de tecnología para irlos apoyando en aquellas cosas que o no saben o no tienen cómo hacer internamente. Y de cualquier manera es un tipo de cliente con el que podemos trabajar y lo hacemos con mucha frecuencia. Este tipo de cliente sé que lo quiere hacer adentro en casa. Obviamente es un tema económico. Quieren ahorrar los honorarios de la agencia y nada más nos pagan una mentoría. Hay un tipo de cliente D. No saben que lo necesitan, pero les interesa. Por ahí oyeron una plática, un amigo empresario, estuvieron en una reunión, oyeron una conferencia y se convierten en curiosos del tema. Creen que lo digital no es necesario, pero como todo mundo está en ello, al menos se quieren asomar. Son clientes que te llegan por referencia o que te llegan después de una plática y una conferencia en algún lado y quieren satisfacer la curiosidad de conocer del asunto. Usualmente ellos no contratarían a una agencia, pero cuando hay un enfrente sí le escuchan. Si dentro de la empresa el CEO cree que no lo necesitan, pero hay otra persona que sí cree que lo necesita, a lo mejor se genera un poco de presión interna para que lo consideren y el CEO al mejor al final decide que no, pero escucha, escucha el scouting que hacen en la calle y se va documentando del tema. Nosotros los detectamos muy rápidamente porque es claro que quien va a tomar la decisión y quien domina la conversación no está interesado, pero es el tipo de clientes que sabes que a lo mejor van a cambiar de opinión. Les dedicamos todo el tiempo necesario para explicarles, para platicarles de la estrategia, para decirles cómo se ejecutaría y dejamos sembrada la información ahí para que eventualmente este cliente cuando se dé cuenta que a lo mejor ahora sí ya lo necesita, pues nos busque. Hay un tipo de cliente E. Saben que lo necesitan, están conscientes de que es un tema para ellos, pero nunca hacen nada porque nunca tienen tiempo, porque nunca tienen presupuesto, porque no tienen los recursos o están esperando que algo suceda para detonarlo y se les van los meses y los años. Este tipo de clientes, por supuesto, nunca van a contactar una agencia porque están continuamente postergando el tema y a este tipo de clientes es muy difícil de ayudarlos. Es el único tipo de clientes al que creemos que no podemos ayudar. ¿Por qué nos hablan? A veces a nosotros mismos nos rebasa. Por si no sabemos, ¿para qué te habla un cliente que lo primero que te dice es que no tiene presupuesto? ¿Qué quiere que lo coordine una persona de su empresa, pero la persona no está? ¿Qué a lo mejor hacen algo, pero que cuando lleguen los nuevos modelos que todavía no existen o cuando abran la nueva planta que todavía no existe? Y siempre hay un pretexto o varios para no ejecutar, pero de alguna manera creemos que nos buscan un poco como para ellos mismos decir, bueno, ya me asomé al tema de marketing digital, no me siento culpable en no hacer nada, pero ya le dediqué un poquito de tiempo y ya sé cómo opera una agencia. Entonces, bueno, esto se los comparto porque cuando alguien de ustedes, amigos empresarios que nos escuchan, esté pensando contactar a una agencia, nosotros o cualquier otra, no, no es el tema. Piensen muy bien que el tiempo de una agencia es súper valioso. Casi todas las agencias terminamos midiendo nuestra rentabilidad de dos formas, en el tiempo de nuestra gente y en la cantidad de beneficios que generamos a nuestros clientes. Para las agencias profesionales, el tiempo de la gente, pues se divide entre varios cajoncitos, ¿no? Primero hay que entender al cliente, hay que entender a su competencia, hay que diseñar las estrategias y las campañas. Si nos dan el negocio, hay que operar las campañas, hay que tener las métricas, los analíticos y luego explicárselos al cliente. Hay que tener tiempo para la creatividad porque vienen los momentos de campaña y hay que generar la creatividad para luego ejecutarla. Y encima de esto hay que estudiar cientos de cosas que están saliendo nuevas todos los días, todos los días en el mundo de marketing digital y ahora multiplicado y amplificado por todo lo que está saliendo en temas de inteligencia artificial que afecta al marketing digital. Entonces, el tiempo de una agencia realmente es un tiempo muy, muy valioso y cuando un prospecto nos contacta, pues nos gusta tratar de clasificar rápidamente a esta empresa para ver si nos vale la pena invertir mucho tiempo respondiendo toda la información que nos están solicitando o tratar de ver si a lo mejor con un poco de información podemos ir resolviéndoles una curiosidad que eventualmente no nos va a generar negocio. También identificamos muy claramente cuando la empresa ya tiene una agencia porque es amiga del gerente o de la directora de marketing y nada más están buscando a otras agencias para hacer una tablita y poder justificar al que ya quieren contratar. Y eso se detecta muy rápidamente y es el típico que te pide, te manda un RFP para que lo contestes en 24 horas sin ni siquiera haberte conocido. Entonces, hay muchas maneras en que las agencias tipificamos a los clientes. Nos encantan los clientes tipo A, B o C, que son con los que mejor podemos trabajar y a los que mejor podemos ayudar a dar resultados. El marketing digital es específicamente para darle un resultado a la empresa o le ayuda a traer más prospectos a su bandeja y vender más o le ayuda a posicionar más su marca entre las audiencias que le conviene estar posicionado o le ayuda a generar la venta repetitiva y la venta crecida en una base de clientes que ya anteriormente tuvo contacto con ellos y ahora queremos volverla a explotar. Así que, pues si ustedes son empresa y buscan una agencia, si bien pueden ir a leer cualquiera de nuestros artículos de cómo elegir una buena agencia digital en nuestro blog, también tomen en cuenta lo que el día de hoy acabamos aquí de platicar porque la agencia también desde su punto de vista pues está valorando y clasificando al cliente para ver si al tiempo es un cliente al que le puede agregar valor y entonces trabajar bien y trabajar a gusto y trabajar con resultados. Bueno, espero que esto les haya sido de utilidad a quienes andan en el proceso de contratar una agencia o quienes ya la tienen y de repente pues vale la pena que los entiendan mejor porque del lado de la agencia hay también una empresa, un empresario y una serie de economías que se tienen que cumplir para que la agencia siga operando. Yo les agradezco el haber estado el día de hoy con nosotros, Prospect Factory, somos una agencia de marketing digital operando desde el 2004, expertos en métrica, en diagnóstico, en ejecución, en diseño, en analítica y podemos tomar una campaña que ya existe para medirla y mejorarla o podemos tomar a un cliente que no tiene campañas y con mucho gusto ejecutar la planeación y la estrategia desde cero. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, no dejen de leer nuestros blogs y si les gustó esta emisión ayúdennos dándole seguir a este podcast en la plataforma en la que estén o recomendándolo con alguien que crean que le puede interesar o finalmente poniéndole algunas estrellitas o corazoncitos para que la plataforma sepa que les estamos entregando un contenido que los dejó mejor que como estaban antes de escucharnos. Yo soy Carlos Guzmán y les agradezco haber estado con nosotros, nos escuchamos hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros en una emisión más del podcast de Prospect Factory. Hasta la próxima.